Bien, en esta tarde estamos también con Omar Velasco, que él es analista económico. Bueno, las cuentas claras, decía mi abuela, y el chocolate espeso, querido Omar. ¿Puede ser así o no? Así es. Comentarios sobre lo que estábamos hablando con el senador William Torres. Bueno, lo que hay que entender es que, en realidad, el presupuesto se aprueba siempre en equilibrio, los ingresos igual a los gastos, ¿no? Pero puede, por supuesto, producirse que los ingresos no alcancen, y eso implica que tienen que haber aplicaciones financieras para que el presupuesto esté en equilibrio. En realidad, la modificación presupuestaria es un acto administrativo, ¿no? Acto administrativo que tiene competencia del órgano rector de las finanzas públicas, como es el Ministerio de Economía, por el cual, y de manera normal, todos los años realiza este proceso de modificaciones con el fin de incrementar recursos, principalmente pensando en las regiones, para que luego estos recursos vayan y generen mayor inversión pública, principalmente en municipios y universidades. Así es, la obligación de municipios, universidades y gobernaciones es tan inmensa, es tan grande, que, bueno, nada es suficiente. Vamos a pasar a nuestro tema por el cual ha sido convocado, querido Omar, el crecimiento de Bolivia, el crecimiento de nuestro país. Tenemos un contexto complicado, por decirlo menos, por lo que está sucediendo en los países de alrededor y por lo que sucede también con nosotros, hemos bajado la cantidad de gas de exportación y eso hace que tengamos menos platita. ¿Qué es lo que prevé la propia norma y qué es lo que miras tú a lo lejos en cuestión de crecimiento? Y, obviamente, siempre en octubre saliendo la información de que no va a haber doble aguinaldo porque el crecimiento debe ser del 4.5%. Bueno, como tú bien decías, en torno al crecimiento económico podemos decir que hay noticias buenas y también algunas noticias no tan buenas. La buena noticia es que la economía boliviana sigue creciendo y ese es un hecho destacable en el contexto internacional donde el promedio de crecimiento de América del Sur va a estar en torno al 1.6% y la economía boliviana se caracteriza por ser una de las que más va a crecer en la región. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la economía ya no está creciendo como crecía hace una década. Hay factores internos y externos que explican este comportamiento. Los factores externos están vinculados a la subida de tasas de interés, la disminución de la demanda externa de los países. La inflación de todas maneras. Y la inflación que genera un estrés también para la economía mundial y encarece el costo del financiamiento para los países en desarrollo. Entonces, no es un contexto normal y sencillo y pese a eso, por supuesto, la economía está mostrando un buen desempeño. Sin embargo, lo que sí hay que destacar es que para que la economía vuelva a crecer a los niveles que nos tenía acostumbrados hace una década, es necesario que también las políticas económicas vuelvan a ser, digamos, el centro de atención de parte del gobierno. Omar, hay un tema muy importante aquí. Me estás hablando de inversión. Tenemos una ley de inversión. ¿De repente debería sufrir ajustes esta ley de inversión? No ser tan rígida en ciertos temas para que los inversores se sientan encantados con lo que Bolivia les puede ofrecer. ¿O qué me dices? Lo que ha pasado, Lorena, es que hemos tenido una caída importante de las nominaciones de gas, como tú lo has mencionado al inicio. Eso ha implicado que ingresen menores recursos al nivel central, pero también menores recursos a las gobernaciones, municipios... Y alcaldías. Exactamente. Y universidades. Entonces, la principal fuente de recursos que cuentan estas entidades para poder influir en la inversión pública son los recursos del gas, que hoy están disminuidos. Entonces, ¿cómo revertir esa situación para que la inversión pública vuelva a dinamizarse? Por un lado, es importante que el gobierno pueda aprobar algunos créditos blandos, pensando en los municipios, fideicomisos para la conclusión de obras públicas que están, digamos, en proceso de conclusión. Y también se tiene, por supuesto, que ver la manera que los propios municipios comiencen a diversificar sus fuentes de financiamiento, no depender solamente del gas, generar ingresos propios, y eso les va a permitir, en un segundo momento, tener una mayor capacidad de inversión pública, que es lo que la economía requiere, para que el efecto multiplicador de la inversión se pueda dinamizar en todo el territorio nacional. ¿Qué hacemos con la pelea política, entre medio? Las autoridades tienen que tomar la iniciativa de evitar que este contexto de tensión política que se está generando en la Asamblea... Que percute en estos temas. ...dañe la economía. Porque hoy el tema de la postergación de la aprobación de la modificación del presupuesto es un claro ejemplo de perjuicio a la economía, porque son recursos que podrían haber ingresado y hoy podrían haber dinamizado. El ministro hablaba de más o menos 1% del PIB que se hubieran ejecutado si esos recursos se habrían ya desembolsado. En ese sentido, es importante que quienes hoy asumen las autoridades, la función pública y la legislación tienen que velar por un sentido común de garantizar la estabilidad económica y eso es a través de mayores recursos para el país. La última, pero así una línea, una línea nada más. Estamos en una crisis climática, hay sequía, hay falta de agua, hay quemas, incendios en el país. Si bien se ha dicho en las COPS, de manera macro, digamos, mirando lo que está sucediendo en todos los países, los países como Bolivia que están en vías de desarrollo deberían pedir un presupuesto, es decir, una platita adicional por justicia ambiental en el mundo. Sucede con todos los países que están en el mismo rango como el de Bolivia. ¿Qué me dices? Esta crisis climática tiene efectos internacionales y hay efectos locales. Es necesario que se abra una agenda internacional donde los países en desarrollo exijan la compensación a los países avanzados por este daño medioambiental que están provocando. Bien, Omar, siempre tan claro y tan minucioso con lo que nos cuentas aquí en el estudio. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes. Muy bien, nosotros de esta manera hemos llegado al final de la presente edición. Adriana, nos vamos y por supuesto preparamos el próximo programa hasta el próximo viernes donde estaremos dándole detalles de lo que nos importa económicamente hablando que es el motor de lo que hacen los países y de donde, por supuesto, destinan su dinero. Adriana, buenas tardes. Así es, Lorena, se nos acabó el tiempo pero ya el siguiente viernes vamos a tener mayor información, mayores novedades para que usted siempre esté al tanto de las noticias económicas en nuestro país y en el mundo también. Permiso. Buenas tardes.